Los cambios de WhatsApp son muy sintomáticos, todo lo que viene al respecto de lo que está sucediendo, para que nos los explique, porque mucha gente está migrando a Telegram, mucha gente está migrando a otras redes, porque como WhatsApp ya pertenece a Facebook, también está pidiendo ciertas reglas que son laxas o que son pues muy flexibles o vulnerables. Alejandro, te saludo con gusto, bienvenido, buenos días. ¿Cuáles son los cambios de WhatsApp que están poniendo a temblar a los usuarios? ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio, como siempre. Pero mira, los cambios en particular tienen que ver con lo que recopila WhatsApp de ti y a quién se lo da. Ahí empieza el problema, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos que poner en contexto cómo nace WhatsApp. WhatsApp nace precisamente derivado de una necesidad que teníamos los usuarios, sobre todo en toda América Latina, por el hecho de que no teníamos un método de comunicación vía mensajes instantáneos, porque aquí costaban los SMS, no sé si recuerdas. Obviamente, en América Latina en general, obviamente vino a resolver bastante este problema WhatsApp, porque fue una herramienta de manera gratuita, que con el uso del Internet te permitía conectarte punto a punto y enviar y recibir mensajes. Y obviamente así nace y empieza la evolución de WhatsApp. Pero con el tiempo, obviamente, WhatsApp va evolucionando. Es comprado por Facebook. Y Facebook, recordemos esto, y es bien importante, Luis, que el auditorio lo sepa y lo comprenda, que hay dos métodos de pago en Internet. No hay nada gratuito. Obviamente, WhatsApp o pagas con tus datos personales o pagas con dinero. En este caso, pues estamos pagando con datos para el uso de esta plataforma. Una vez que lo compra Facebook, obviamente se vuelve también un mecanismo de recopilación de información sobre los usuarios, desde que nosotros aceptamos los términos y condiciones cuando compra Facebook, obviamente WhatsApp, ahí empezó a recopilar información muy precisa de nosotros. Es decir, WhatsApp le pasa a Facebook nuestra libreta de contactos. Esa desde origen se ha venido pasando. Se ha venido pasando información desde tu IP, desde que transfieres cierta información que tiene que ver incluso con compras que hagas a través de la aplicación. También te instala cookies, las famosas galletitas que le llamamos, que estas cookies permiten rastrear cierto comportamiento del usuario. Pero hoy en día los puntos que está recopilando WhatsApp, que obviamente alertó a todos los usuarios, tienen que ver mucho sobre cambios que decidió hacer WhatsApp de último momento, donde dice, bueno, ahora voy a incrementar la cantidad de información que recopilo de ti como usuario, pero además esa información se la voy a transferir a terceros. Y aquí es donde entra el problema, porque el hecho de que se la transfiera a terceros, que incluye Facebook, podría no ser totalmente el problema. Sin embargo, no nos dice exactamente quiénes son esos terceros, aparte de Facebook, no nos dice cuánto tiempo van a usar esos datos, no nos dicen la periodicidad de uso que van a tener, no nos dicen cómo los van a eliminar. Y obviamente, pues, es una política muy general, ¿no? Por eso se prenden los focos rojos, Luis, en el uso de esta aplicación. Pero no es la única aplicación que está haciendo uso de esta información de nosotros. También si tú revisas lo que es Facebook Messenger, recopila una cantidad enorme de información también de nosotros, o sea, de usos y todo lo que estamos haciendo respecto en Internet. Creo que tenemos que tener mucho cuidado al escoger una aplicación de mensajería. Como lo dije, WhatsApp nació precisamente para resolvernos una necesidad de no pagar por un servicio, porque pues antes un SMS te costaba un peso, Luis, cosa que hoy en día eso no sucede, ¿no? De tal suerte que igual el SMS sigue siendo un método de comunicación. Incluso en Estados Unidos, WhatsApp no tiene ninguna penetración o muy poca penetración. Esto debido a que allá se comunican todos vía SMS, ¿no? Entonces no es necesario utilizar ninguna aplicación de terceros para poderse comunicar con otros usuarios. Entonces creo que es muy importante decirle al auditorio que lean detenidamente los términos y condiciones de uso cuando se suscriban. No solo a WhatsApp, a cualquier aplicación gratuita para que sepan y se informen y den una aceptación en consenso con la información que les está brindando estas aplicaciones o cualquier red social, Luis, porque finalmente los términos y condiciones de uso, así como la política de privacidad, es algo que debemos leer. Tenemos la obligación de saber en manos de quién están nuestros datos personales y pues obviamente qué hacen con ellos. Pero entonces diríamos que estamos a riesgo con WhatsApp o no? Es decir, ¿cuál sería la conclusión de esto? La conclusión es de que hay mucha información de nosotros en manos de WhatsApp que se usa para fines comerciales. Y yo considero que la aplicación no está siendo clara qué uso le va a dar a esa información. Finalmente estamos pagando con nuestros datos por el uso de esa aplicación. Lo correcto sería, Luis, que WhatsApp ahorita nos dijera señores, si no quieres que recopile toda esta información de ti, págame. Y perfecto. De hecho, YouTube lo hizo. Si no quieres recibir comerciales, pues suscríbete al YouTube Premium y puedes disfrutar de todo sin comerciales. Entonces, lo mismo hacemos con cualquier otra aplicación de pago. Está Netflix, está, en fin, hay una cantidad enorme de aplicaciones que son muy cuidadosas con el uso y manejo de los datos que recopilan de ti precisamente porque estás pagando por un servicio. Entonces, debería ofrecerlo exacto. Por lo pronto, el riesgo es, dices que, pues no sabemos qué uso le dará. Hay mucha información que lo va a usar de manera comercial de nosotros. Y, por lo tanto, ¿qué recomiendas al auditorio? Porque mucha gente dijo que se está yendo a Telegram, por ejemplo. Y fíjense que es una enorme cantidad de diferencia de lo que recopila el datos Telegram. Incluso Signal, lo único que recopila de ti es prácticamente tu nombre de usuario y tu contraseña. Es todo lo que recopila, ¿no? Contrario a WhatsApp, WhatsApp recopila, por lo último que vi, recopila alrededor de casi 50 puntos distintos de información sobre de cada usuario, ¿no? Entonces, creo que ahí, si puedo omitir una recomendación, yo le dirige a los usuarios, de verdad, o métanse en un servicio de pago, porque finalmente tienes un nivel de exigibilidad por lo que estás pagando. Y segundo, la verdad, ya el uso de WhatsApp, bajo esos términos y condiciones, creo que se ponen en términos de los abogados, diría, pues te están poniendo un contrato muy leonino porque sale muy caro hacer uso de WhatsApp dando toda esa información. O sea, dar información de mis compras, dar información de mi ubicación, dar ubicación de toda mi libreta de direcciones y contactos, en fin, es mucha información que están recopilando de nosotros en WhatsApp, pero sobre todo que no nos dejan con claridad ver a quién le están transfiriendo, aparte de Facebook, porque solamente dice que es a terceros, esta información. Y por último, sí recomendarle a todos los usuarios de mensajería instantánea que migren a una aplicación, si quieren, de manera gratuita, pues que no recopile tanta información de ustedes y que la que recopile sea clara y que sepan en dónde está. Bien. Pues te agradezco mucho, muy interesante, como siempre, mi estimado. Gracias y buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo. Hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias.